En este lugar hacemos de rutina análisis de residuos de diferentes pesticidas comúnmente usados en los diferentes cultivos de la zona, básicamente frutícolas y hortícolas. En el caso de frutícolas, en el caso de cítricos, pecan y arándanos. Y llevamos de alguna manera el apoyo a todo el sector productivo para fruta y hortalizas que se procesan en el mercado interno y que van a otros destinos dentro del país, pero también para mercado de exportación a los diferentes destinos como puede ser el mercado europeo o mercados lejanos como puede ser Rusia, Japón, China y otros países. Este equipo tiene la virtud de poder detectar valores ínfimos, la cantidad de residuos con características similares a lo que se usa en Europa y en otros países de destino de nuestra fruta. Por lo cual podemos asegurarle al productor de la zona que su fruta cumple con los requisitos legales tanto de inocuidad como exigencias en los distintos destinos. En caso de que un productor necesite determinar residuos, puede acercarse hasta el laboratorio o al experimental y hacer la solicitud. Se puede hacer a través de cooperadora o directamente en el laboratorio dejando las muestras y solicitando qué tipo de análisis de residuos específicos necesita o si no, en caso de multiresiduos, que en el laboratorio hacemos en forma paralela unos 40 principios activos, más utilizados en todo el sector productivo.